Padre, bueno, Dios los bendiga hermanos y agradecemos que Dios nos dé la oportunidad de reunirnos. Dios los bendiga a nuestros hermanos que nos están viajando. Gloria al Señor. Es una bendición grande para nuestra fe, más de lo que nosotros podemos pensar. Dios sabe nuestras necesidades. Y es que Dios los bendiga a todos nuestros hermanos y vamos a aprovechar el tiempo a leer nuestras Biblias. Aleluya. Saludamos también a todos los hermanos que estén en la transmisión, Dios los bendiga grandemente. La segunda carta de Pedro, capítulo 3. La segunda carta de Pedro, capítulo 3, vamos a leer el versículo 9. Dice así, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno crezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oramos un momento. Dios Todopoderoso, agradecemos, Señor, tu bondad para darnos, Señor, el querer y el agradecer con respecto a reunirnos alrededor de tu palabra, en compañerismo, Señor, y también, Señor, a través de la distancia con nuestros hermanos, creando el respeto, la actitud correcta hacia tu palabra en cada uno, para poder estar, Señor, enfocando cada uno nuestra atención en esta reunión. Gracias por todo ello, Señor, a leer tu palabra, queremos tomar el tiempo y con un deseo, Señor, de recibir de ella los recursos, Señor, para nuestra fe. Oh, Dios, que podamos anhelarlo, porque no podemos recibir lo que no anhelamos, Señor, lo que no deseamos. Que cada uno anhele una realidad gloriosa en su vida, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias por todo. Amén. Bueno, Señor, lo bendiga. Bueno, estábamos hablando de este cuarto serviviente, el águila, volando. En realidad es solo bajo esa unción que podemos movernos para entrar a la palabra de Dios, para ver en ella las cosas como son, no cosas borrosas, no espejismos, sino como realmente son. En este caso queremos hablar de un tema, un Dios bueno. Eso es lo que es Dios y es el concepto que la gente tiene de Dios. Dios, Dios es un Dios bueno, amén, y es verdad, pero queremos mirar por la palabra ese punto, ese entendimiento, ese énfasis de un Dios bueno. Entonces, nos damos cuenta que de verdad su bondad es tan grande, porque al leer aquí este verso 9 de la segunda carta de Pedro, Él dice que Dios no quiere que ninguno perezca, de verdad es un Dios bueno. Él desea el bien para el ser humano y Él ha hecho y ha elaborado para ello, con hechos ha mostrado su buen deseo. Entonces, pero el punto es, si no entramos a la unción correcta, cada verdad de la Biblia la vamos a ver distorsionada. Vamos a recibir una unción que va a enfocarnos en las verdades de lo que Dios es, pero de una manera equivocada. Entonces, porque eso es lo que hoy día, esto es un gran énfasis, de que Dios es un Dios bueno, y en eso se está debatizando toda la predicación en la espera religiosa. Eso es lo que se le presenta a la gente, tal vez usted tiene problemas, tal vez mamá no le entiende, tal vez papá no le entiende, tal vez se siente triste, y tantas cosas, buscando tocar la esfera del espíritu de la persona, la esfera de los sentidos, y trabajar al sentimiento a la gente. Entonces, solo bajo la unción correcta, vamos a movernos en acciones correctas. Vimos ayer, bueno, hay muchos tipos, ¿no? Pero tal vez quisiéramos, definitivamente, si tomamos solamente ese tipo de actuar bajo la unción del águila, pues, ¿cuántas prédicas pudiéramos predicar de eso, no? Porque la Biblia está llena de esa realidad. Pero damos algunos puntos para que usted ya, como el profeta de que usted es un águila de Dios, realmente escarbará a usted las promesas de Dios. Y es que sea diligente en ello, sea sincero en su relación con Dios, al recibir los recursos, porque definitivamente es glorioso tener buenos cultos, pero la responsabilidad también es grande, porque al que más da, más Dios le demandará. Y entonces ahora queremos verte que también no solamente son hechos gloriosos, porque también esta mujer, Abigail, le dice, era de un entendimiento tremendo. Es como veía lo que tal vez a los demás les era difícil ver, tenía un lenguaje impresionante. Entonces, y era correcto, y era verdad. Entonces, en cada verdad de la Biblia, nosotros debemos buscar que nuestro concepto de lo que decimos sea el verdadero. En este caso, si nos preguntaran, ¿tú crees que Dios es bueno? Usted diría, sí, claro, Dios es bueno. Y le dirían, ¿por qué? ¿Cuál sería la definición de que Dios es un Dios bueno? Porque definitivamente lo es, ¿no? Pero recuerde, esa es una prédica y un enfoque que Satanás ha tomado desde el Edén. La prédica y el énfasis de que Dios es un Dios bueno para que de esa manera buscara pervertir el significado de lo que significa bondad para llevar al pueblo a errar, a fallar. Entonces, ¿cuál sería el concepto suyo? ¿Qué entendimiento tendría de ese tema que parece tan sencillo? ¿Cierto? Y si no es el correcto, definitivamente la fe no es correcta ahí. Y si hay un punto donde el vagón no está bien cargado, pues va a ser descargado. Dios no puede sellar nada que no sea bien seguro, bien examinado. Entonces, para empezar, miremos como aquí en Génesis, cuando muchos leyeron Génesis capítulo 3, pero cuando estuvo aquí un profeta y leyó fue diferente el significado que le han dado mucha gente. ¿Cómo es que este argumento de la serpiente fue tan tremendo? Dice la Biblia, el capítulo 3 de Génesis, verso 1, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová, Dios, había hecho. La cual dijo a la mujer, aunque Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero, observe, mire la astucia de este ser, ¿no? Dios fue específico en la instrucción, buscó confundir, buscó tratar de traer confusión en la mente de Eva, para que de esa manera ella empiece a ser jalada hacia la espera de su espíritu sin darse cuenta. Dios ha dicho no comas de todo árbol, era al revés, todo árbol puedes comer, menos el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, no es que no entendía, él hacía a propósito, con un objetivo, causar confusión en la palabra de Dios, causar un mal entendimiento. Porque es tan tremendo, si el entendimiento es malo con respecto a las verdades de la Biblia, bueno, recién Satanás puede hacer lo que quiere con la vida de la persona. Entonces, cuando nos acercamos queremos que cada tema, que hoy sobre todo está predicándose con mucho ánimo y teniendo éxito en la gente, de que Dios es un Dios bueno. Que veamos cada verdad de ello a la luz de la palabra de Dios. Uno tiene que entrar a la palabra de Dios y entender, si el cristianismo no funciona, que cosas están mal. Cuando es un mecánico empieza a mirar y sabe cómo funciona el carro, entonces empieza a mirar que todo está en orden y a examinar si todo está funcionando bien, sea la buquía, sea lo que sea. Hoy es más moderno el sistema, ¿no? Computarizado. Entonces, cuando entramos a la palabra de Dios, a la vida cristiana, encontramos que ve una realidad contraria y diferente a lo que el cristianismo declara la Biblia. Entonces, debemos examinar que, ¿dónde están las cosas erradas? Porque definitivamente fe trae a Dios a la escena. Fe trae logros en cada edad y para cada creyente. Pero es tan escaso el resultado en el cristianismo, en su relación con Dios, que muchos ya no se hemos acostumbrado a hacerlo solo en la esfera humana. Y eso es pérdida de tiempo nada más, es pérdida de tiempo, es estafarnos a nosotros mismos, en nuestro tiempo, en nuestra fe, en nuestra expectativa, en nuestra realidad de vida eterna. Entonces, cuando leemos esto aquí, busco traer esta confusión. Y la mujer dijo a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerá de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, ella entendía eso. Dijo Dios, no, es que Dios dijo, si comemos de esto es muerte. Entonces, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Entonces, ahora, esto la Biblia lo describió, pero el entendimiento de estas cosas fue detallado, ve usted en el mensaje, ¿no? Porque le dice, si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Si dicen, ¿por qué creen que Dios les prohibió que no hagan eso? ¿Se da cuenta? Buscando la curiosidad. ¿Ustedes qué, por qué creen que Él les prohibió? ¿Porque es malo realmente? No, porque eso les va a llevar a otra experiencia más impresionante. Y Dios como que todavía no les quiere revelar esas cosas, lo ha dejado en secreto, pero yo puedo revelar eso, a mí me ha confiado que yo les revele lo que Él no ha dejado claro. ¿Cierto? Y es que ahora yo les estoy diciendo que a donde dijo no comáis, realmente no quiere decir eso, sino que significa que si ustedes hacen eso, van a elevarse tan alto que serán como Dios. Esa interpretación tan impresionante. ¿Y por qué Dios ha hecho? Es que Dios es un Dios bueno y ha hecho muchas cosas, lo solo que le escondió, pero al llegar el ministerio verdadero para ustedes, esa era la serpiente, les va a revelar lo que les conviene, ser como Dios. ¿Cómo argumentó la serpiente? No hay nada malo en Dios, todo está bien, no hay nada de muerte, no, no, como si Dios es un Dios bueno y no podía negar Eva. ¿Cierto? Dios es un Dios malo. ¿Habrá colocado cosas malas para ustedes? No, todo es bueno lo que Dios ha dado. Hermano, y convenció a esta novia de Adán, que era tan tremenda su realidad, que ni siquiera había nacido como nosotros. ¿Qué es lo que no se enfoca aquí? Hermano, brancan un poquito en este enfoque. Leamos aquí, en el párrafo 84 del mensaje, la palabra hablada es la simiente original, la parte 2. La palabra hablada es la simiente original, para mirar el enfoque de lo que pasó allá. Porque para cada verdad de la Biblia hay un espíritu bien acomedido a darle entendimiento de esa verdad, pero definitivamente el que no nos conviene. Pero el Espíritu Santo sí es el que va a darnos el entendimiento correcto. Entonces, estuvo el Espíritu Santo en cada profeta, estuvo en Pablo, estuvo en el séptimo ángel. Entonces, miramos que ninguna de la descripción de las verdades de la Biblia, en ninguno de los profetas, fue contradictoria el uno con el otro. Una armonía impresionante. Por eso queremos ir un poco lento, para que usted mismo mire estas cosas. Aquí, en detalle. Es importante. Porque recuerde, dijo el profeta, si usted da una mala respuesta de alguna verdad de la Biblia, usted puede arruinar el destino eterno de una persona. No es algo así. Si hay algo con lo que debemos desear siempre, estar bien, pegarle al blanco, es con las verdades de la palabra de Dios. Entonces, aquí está el punto. Tomemos algunas escrituras. Por ejemplo, la palabra habla del nacimiento original, parte 2, el párrafo 84. Ahora, mire. ¿Qué de Eva? ¿Qué hizo Eva? Estamos ahí en Génesis 3. Ella recibió la nacimiento incorrecta. ¿Cómo hizo ella eso? ¿Cómo entró a eso? Creyendo la mentira de Satanás. ¿Cuál era la mentira de Satanás? Que cuando uno ya tiene su relación con Dios, ya no hay nada malo. Todo es bueno. Todo es la voluntad de Dios. Todo es el plan de Dios. Aunque falles, es el plan de Dios. Aunque caigas en adulterio, en comunicación, es el plan de Dios. Es la serpiente en esa astucia. Recuerde, pero la unción de águila en este día tiene que volar en hechos naturales y tiene que volar en entendimiento preciso, exacto, de la verdad, de la palabra de Dios. Entonces dice aquí, creyendo la mentira de Satanás. ¿Cuántos dicen que eso es correcto? Vaya, dice, seguro que es correcto. Ella recibió la mentira de Satanás. ¿Qué fue lo que ella dio a luz al hacer esto? Satanás dijo, tú sabes que esto es glorioso. Pero Dios dijo que es muerte. No, es glorioso. Esto es una cosa maravillosa. ¿Sabe que ustedes fueron creados para eso? ¿Acaso Dios no dijo fructifícate y multiplicate? Y empezó a... ¿Eh? Para eso han sido creados. Todo lo que hacemos está bien. Dios no les molesta nada de lo que hagamos. ¡Oh, qué tremenda predicación, hermano! Una vez que hemos dicho, acepto el mensaje, me bautizo el nombre de Jesús. De ahí en adelante, todo lo que hagamos para Dios es su gozo y su alegría. Si hemos sido creados para alegrar a Dios. Bueno, qué tremenda predicación. Claro, Eva tenía la desventaja que nunca tenía todavía. Lucero no tenía su fama de mentiroso, ¿no? Pero ahora, hermano, nosotros tenemos ventaja. Porque ya conocemos, mire, seis mil años de mentira. Y el efecto de su mentira. Lo hemos visto en cada uno de aquellos que recibieron su mentira. En la Biblia. Y también lo seguimos viendo aquí, en nuestros días, la gente que recibe su mentira. El resultado de ellos. Entonces, está con muchas desventajas hasta nada acá. Salvo que nosotros, bueno, queramos darle la victoria, ¿no? Entonces, dice, eso es una cosa maravillosa. ¿Sabe que ustedes fueron creados para esto? Vaya, dice. Realmente, ustedes fueron creados para ese propósito. ¿Se da cuenta? Oye, pero si yo hago lo que Dios dice que... No, si para eso hemos sido creados. Para hacer lo que Dios dice que hagamos. Y también para hacer lo que Dios dice que no hagamos. Sea que hagamos lo que dice que hagamos. O lo que dice que no hagamos. No hay problema. Todo es el plan de Dios. Todo es el propósito de Dios. Él busca convencernos que diablo no existe ahí. ¿Se da cuenta que ese es el pensamiento que se ha metido en el mundo del mensaje? No, si ya salimos de la denominación, aquí no hay diablo. La ramera está ahí, el diablo está ahí, la Babilonia está ahí. Aquí todo es el santo Edén, la novia, ángeles y el mundo del cielo. Hermano, y tantas cosas raras. Eso, Dios, eso significa nada. Algunos ya llegan al extremo. Y bueno, ya se está haciendo moda. No, pero ese es en la carne. Y la carne no significa nada. Con tal vez que creas. O no crees que en los siete sellos, o en un solo... Sí, sí creo. Ya es suficiente. Entonces no fue una predicación nueva. Lo que es hoy. Entonces dice... Aquí. Oh. Ven, ustedes fueron creados para ese propósito. Oh, es agradable a la vista, es bueno, tú debes probarlo. Observe el énfasis para entrar a lo que Dios ha dicho que no. ¿Se da cuenta? Toda la presión... La motivación de Satanás es siempre buscarnos y llevarnos a lo que Dios dice que no. Con el pensamiento de que ahí no hay peligro. Con el pensamiento de que lo que Dios dijo que ocurre, no ocurre. ¿Por qué creen que gente se lanza de esa manera, a fallar? Porque la misma serpiente que convenció a Eva les convence. Que no es peligro como dicen que es peligro. Que no es desgracia como dicen que es desgracia. ¿Por qué creen que la gente se lanza en la adulteria, en la fornicación? Porque han recibido la fornicación de la serpiente de que no es tan malvado como dice la Biblia. De que no es tan horrible como dice la Biblia. Pero es tan horrible que no solamente tiene un efecto, ve usted, para la persona, contamina la tierra. Puede ver eso en todas las profetas de la Biblia. Trae desgracia que nosotros ni siquiera pensamos. Porque todo ha sido creado para que camine en armonía con la palabra de Dios. Para que se desenvuelva de esa manera. Quebrar una sola escritura, el caos entra. Entonces, el secreto es buscar, convencer a Eva que lo que Dios ha dicho que es peligroso no es. Entonces dice, ve, tú debes probarlo. Pero el Señor dijo, el Señor Dios dijo no a eso. No todavía, nosotros no debemos, no, no, no. Pero tú sabes. Oh, si lo hacemos vamos a morir, dice, dijo ella. Oh, ciertamente no morirán. El profeta dice, ese demonio. Ese demonio de lengua astuta. Él no tiene pezuñas y una cola en forma de tenedor. ¿Cómo tratan de hacernos creer? Escuche. ¿Dónde, dónde estará la prédica de la serpiente que estaba en Génesis en este día? Él es un astuto detrás del pulpito. Predicando una vez y tratando de convencer a la novia de Cristo desde el pulpito. Con razón. Dijo Jesús que sería como en los días de Noé. Cada predicador debe afrontar estas realidades. ¿Ve? Siempre estuvieron los dos árboles juntos. No me van a decir que allá en el mundo denominacional, no. Y ambos están teniendo su resultado. Oh, hermano. Eso es correcto. O algún riqui con su cabello empeinado como un pato. Apostado ahí afuera, dice, para hacer daño a la hija de alguna madre. Es el tipo que merodea con su coquetería. Y así sucesivamente. Ellos piensan, no hay efecto en lo que Dios ha dicho. Pero es terrible. Le damos un mensaje más. El Dios de esta edad perversa. El entendimiento que bajó allá a este mensajero. De esta escritura. Convenciendo que Dios es un Dios bueno. Eso significaba que hagas lo que hagas, no pasa nada. Así le desobedezcas, no pasa nada. Bueno. Párrafo 149 del mensaje. El Dios de esta edad perversa. Párrafo 149. Dice así. Fíjense. Él lo predicó en Edén. ¿A quién? Este tema. ¿Qué tema, amor? ¿A quién le predicó? Dice, a la novia de Edán. Y ella se lo creyó. Él la engañó a que cuestionara una de las palabras de Dios. Veamos lo que él pudiera haber dicho. Él debe haber dicho esto. No es científico morir en esta santa iglesia. En otras palabras. ¿Cómo vas a estar con Dios sin morir? ¿Cómo puedes morir? ¿Cómo Dios te puede dejar que mueras? No hay nada razonable, no hay nada científico que pueda probar que vas a morir en el santo Edén. No es científico morir en esta santa iglesia. Oh, más bien tú serás, dice, enseñada e instruida. Que no creas en semejantes cosas irrazonables como la muerte. No creas que el juicio, o que Dios se enoja, que Dios se molesta, o que te va a ir mal. No creas en esas cosas son irrazonables. Eso no. No creas en que hay juicio de desobedecer a Dios. No creas eso. Buscando de usted convencer. Que una vez que estamos en la presencia de Dios, hagamos lo que hagamos. Él es Dios bueno. Todo está bien. No creas en esas cosas irrazonables, como la muerte. A mí no me importa si la palabra de Dios no dijo. Pero la palabra, sí, está bien. Pero no significa lo que dice. Entonces dice aquí, párrafo 150. Párrafo 150. Oh, mírenlo a él hoy. Muy bien. Ahora sí dice, mírenlo a Satanás hoy. Hoy en día. Dice, ¿cuál es su tema de hoy? Dios es un buen Dios. Ese es el tema de Satanás. Qué tremendo. Porque fue el tema de él desde el Edenco. En este tema, él ha buscado arruinar la raza humana y lo ha logrado. Hoy toda ambulancia, toda muerte, toda desgracia. Es por causa de que la gente se dejó mal interpretar el tema de que Dios es un buen Dios. Pero si Satanás la interpretó mal, tiene que haber la interpretación correcta. ¿De qué significa ese tema? Pero miremos los dos enfoques. Miremos los dos enfoques del mismo tema. Del mismo tema. Dios es un buen Dios. Y es cierto que lo es. Pero miremos los dos enfoques. Desde la serpiente y la verdad. ¿De qué significa que Dios es un buen Dios? ¿Cuál es la verdad de eso? Entonces, miremos a él hoy. Dios es un buen Dios, dice. Y él le dice, tú estás en su santa iglesia. Tú estás en el santo mensaje. Pues tú no puedes morir. No te puedes perder. Estás predestinado. No puedes perderte. Es el lenguaje, ¿no? Pablo era diferente. Pablo decía, ni yo pretendo haberlo alcanzado. Pablo decía, yo sigo corriendo la carrera. ¿Por qué? Porque dijo, no vaya a ser que habiendo sido heraldo para muchos. Yo venga a ser eliminado. Qué actitud diferente. Pero esto buscando hacer de la iglesia una iglesia soberbia. Con autoconfianza. ¿Ve? Con una seguridad sin fundamento. Una vez que estás en la santa iglesia, ya no te puedes perder. Ya no puedes morir. Es imposible que mueras si estás en la santa iglesia. Ahora es la predicación de la serpiente. En el púlpito, hoy, en esta hora. Predicadores, debemos vigilar que nos unge. Porque pudiéramos estar siendo la boca del dragón, la boca de la serpiente en esta hora. Y esa es la tremenda cosa. Y definitivamente, eso tiene resultados, tiene efecto. Porque si usted escucha eso, ve, piénselo. Usted viaja. Se esfuerza. Sacrifica su tiempo. Pero no se descuide. Vigile bien lo que oye. Examínenlo por la palabra de Dios. No se coma así las cosas, cerrado los ojos. No. No confíe. Yo no confío en mí. Porque este poder es algo tremendo. Piénselo. Un hombre como Salomón fue desviado. Por eso Pablo caminaba de esa manera. Vigilando, examinándose siempre. Igual cada profeta, cada mensajero. Igual usted debe caminar examinando. Porque el que esté errado no se da cuenta que esté errado. ¿Cómo evitar el error? Vigilar que nos unge. ¿Y cuál es el énfasis? De lo que estamos predicando. Porque, cierto, es una verdad. Dios es un buen Dios. Pero ¿cómo le estamos enfatizando ese tema? Porque hay una distorsión de eso. Hay un enfoque errado de eso. Desde Génesis. Cada tema, Satanás, cada tema que tiene que ver con el Evangelio. Cada tema que cada predicador puede traer, Satanás ya lo ha dado un enfoque que no tenga el efecto debido. Más bien que salga al revés. Y este es uno de los grandes temas que Satanás ha usado desde Génesis. Y lo está usando aquí. Cada predicador que es ungido por la serpiente, por la unción de la que tenía la serpiente, por Satanás, su predicación está basada en eso. Estaba siempre buscando, hermanos, ¿cuántos tienen problemas? ¿Cuántos se sienten mal? ¿Cuántos desean ser amados por el Señor? ¿Cuántos? Oh, Jesús te ama tanto. Y bueno, la cosa es traer a la gente. ¿Ve? No importa lo que haces, no importa lo que vayas a hacer, no importa cuántas veces caigas, Dios te va a levantar. Y tantas cosas, ¿no? Buscando alimentar esas cosas. Bueno, es la predicación denominacional, pero lo triste es que se metió en el mensaje y en abundancia. En abundancia. Solo que la gente no abre sus ojos, porque deja que la gente reciba la unción del águila. Van a volar alto para mirar cada tema de la manera correcta. Van a entender que aquí está la serpiente en este día predicando. Según las advertencias de la Biblia y según el mensaje. Está predicando en los púlpitos. Cada predicador debiéramos estar atentos a esa oferta de unción. Y cada creyente debe estar vigilando, no vaya a ser que le diga amén a la serpiente. Porque dice el profeta, no es con una cola de tres puntas como tenedor o algo, no es con cascos así. Es un hombre bien pulido, un predicador en el púlpito. Hoy tal vez puede que suene medio molesto estos temas, pero hermano, uno de estos días va a terminarse nuestra jornada. ¿Y qué si no aprovechamos en limpiar nuestra fe, en hacer realmente conectado con la palabra de Dios nuestro entendimiento? En dejar que la palabra de Dios, la luz divina ilumine nuestro ser. Y usted va a responder solo. Por eso en esta hora nos conviene saber qué apoyar, qué tipo de reunión, qué tipo de predicación. Examinar, abrir los ojos bien. Hay que ser ciegos en ello, que no solamente sea amistad o costumbre. Ya nos acostumbramos a reunirse en milagros o en tumbes o algo, o conectarnos por internet. No, que sea el costumbre, que cada día sea una experiencia presente de usted con la palabra de Dios. Un encuentro cara a cara de usted con el espejo de la palabra de Dios. Es la única salida. Tú estás en su santa iglesia, dice, y tú no puedes morir. ¡Qué tremendo! No puedes morir, no te puedes perder, no puedes fallar, cuando está que falla la gente. Dice que no puede fallar, no puede morir. Cuando está, dijo Pablo, dijo, está muerto en delitos y pecados, que no puede morir. No había la opción de resucitar. Por eso requería una voz de arcángel. Pero Dios dijo que ustedes morirían y eso lo concluye. ¿Lo ven a él hoy? Entonces el profeta dice, ¿lo ven a él hoy, a la serpiente? Buscando quitar el entendimiento de que hay consecuencias de desobedecer la palabra de Dios. Él quiere pensar que no lo hay. Entonces dice, ve, oh, su enfance dice, solo pertenezcan a la iglesia. No es lo que ustedes hacen, o esto, aquello, lo otro. Solo vengan a la iglesia y sean un buen miembro. Ahora usted debe escuchar estas cosas. Hermano, cortar el cabello, usar pantalones, pintura, ir al baile, un poquito de cerveza de vez en cuando. Eso no nos va a hacer daño. ¿Cómo? ¿Por eso va a perder mi salvación? Claro, tal vez Dios te dé tu pequeño castigo. Te cierres y ya no puedas salir a la calle por unas tres horas. ¿No? Como castiga hoy la gente. Ya estás castigado a tu cuarto. A ver, televisión ahí. Es el castigo, ¿no? El hijo dice, bueno, qué triste. ¿No? Leamos el párrafo 151, dice. Dios es un buen Dios. Una vez más su tema. Yo he oído eso a tal grado que me enfermo. Ahora, estos son los días del hermano Braja, ya estaba este tema. Entonces dice, pero Dios también es un Dios de justicia. Ahora, ese si no, se va a hablar. Dios también es un Dios de justicia, un Dios de juicio. Él no es un abuejo abuelo chocho que puede ser empujado de acá para allá y sus nietos no tienen ningún pecado. Él es un Dios de justicia, de santidad y él lo probó en el huerto del Edén por medio de sus primeros hijos. Ustedes cruzan esa línea de una de sus palabras. Ustedes están muertos. Y la misma cosa se aplica hoy. 153. Oh, no, no, no es para Dios. Dice, Dios es demasiado bueno para hacerlo. ¿Cómo va? ¿Cómo te va a aniquilar? ¿Cómo te va? Dios es demasiado bueno para hacerlo. Pues mientras vayas a la iglesia y si crees, ¿no? Entonces el profeta dice, el diablo cree, no finge, por si acaso. Porque la Biblia da testimonio que él cree. El profeta dice, no finge, sino que él realmente cree. Y él no es salvo. Entonces si viene con ese énfasis, si crees, nada más contables que creas. ¿No? Una más, una más. La fiesta de las trompetas. Mensaje, la fiesta de las trompetas. Observe. ¿Cómo podríamos nosotros enfocar el tema? Podríamos enfocarlo de la manera que la serpiente lo enfoca. Y el resultado será lo mismo. Párrafo 194 del mensaje, la fiesta de las trompetas. Dice así. Esto es lo que Satanás le dijo a Eva. No hace ninguna diferencia. ¿No? Así como esto. No, todo es igual. No hay diferencia. Está bien, ciertamente. Dios es un Dios bueno. Él nos ama a todos. Él nos ama a todos. ¿No es así? ¿Y usted qué puede decir? Pues, sí, claro. Nos ama a todos. Definitivamente el profeta dijo, él tiene que tener mucho de verdad para poder calmar un poquito la gente hasta meter su veneno. El profeta dice, uno oye tanto que Dios es un Dios bueno. Él es un Dios bueno. Pero siendo bueno, él tiene que ser justo. No hay bondad sin justicia. Y no hay justicia sin ley y sin castigo, sin pena. Aleluya. Así que es la hora en la que estamos viviendo. Muy bien. Entonces vemos como que, como es que esta prédica, bien, empezó allá en la serpiente. El tema de que Dios es un Dios bueno, empezó allá y lo sacó a luz la serpiente y lo enfocó mal. Le empezó a decir, tú puedes fallar, es normal. Tú puedes tener dos esposos, no hay problema. Pero, pero Dios me unió con Adán. Y dijo que deben unirse y nadie los separará. Sí, pero sí, sí, sí hay divorcio acá. Sí, separación. Puedes dejarle un momento a Adán, luego vuelta te vuelves a él, no hay problema. Eso es lo que pasó en el Edén. No le dijo que deje el Edén, que abandone. No, no, no. Porque Satanás no tiene un mundo a donde llevarlo. Solo le dijo que desobedezca su palabra. Esas son las cosas. Ahora. Queremos nosotros ver el tema, lo que realmente significa. ¿No? Dios, un Dios bueno. Lo que es un Dios bueno. Lo que, el entendimiento correcto de ello. Veámoslo en el mensaje, ¿Cómo puedo yo vencer? El párrafo 39. ¿Cómo puedo yo vencer? El párrafo 39. Dice así. Ahora. Vemos entonces, sabiendo que esta es la edad de la odisea. Y sabiendo que esta edad necesita una reprensión cortante de parte de Dios. Entonces, el profeta, ¿Cómo es que el águila se ubica? Y dice, mira, esta es la edad de la odisea. Y la edad de la odisea dice, toda edad tuvo algo bueno. Esta edad no. Y esta edad, dice, la reprende Dios como ninguna. Esta edad, dice, necesita un mensaje de reprensión. Si eso, debiera entender cada predicador, hermano. Ah, pero hay mucha sinvergüencería en la fe. ¿Ve? En decir. Que somos. Y luego. Operar diferente lo que decimos ser. Somos enviado de Dios. Somos esto. Somos lo otro. Pero nos ubicamos en el tiempo primero. Porque cada edad tuvo su mensaje. Entonces, nos damos cuenta que esta es la edad final. Entonces, el profeta dijo. Y esa edad, es la edad que necesita una reprensión tremenda. Cortante de reprensión. Según la Biblia. Por lo tanto, nuestra predicación en esta edad. El predicador que Dios envíe para esta edad. No la va a tener fácil. No la va a tener fácil. Porque va a tener poco éxito. Por cuanto. Es la edad más terrible. Y la única manera de que venga de Dios y tenga éxito. Tendría que ser sobrenatural. Tenía que nada más agradar a Dios. Porque fuera de eso. Es muy difícil. Esta es la edad peor de todas. Entonces, nos ubicamos en el tiempo. Donde la inmoralidad. Donde la desobediencia. Donde la deslealtad de la palabra de Dios. Está en su máximo auge. Es la edad donde vivimos. Por lo tanto, el sermón era de acuerdo a la condición en la que estaba la gente. ¿Se da cuenta? Era la condición en la que estaba la gente. Entonces, por lo tanto, nos damos cuenta. Si esta es la edad. Esta edad necesita una reprensión muy importante. Y cuando nuestra clerecía. O nuestros líderes. Nuestros predicadores, dice. Llegan a ser tan blandos y consentidores. Nuestra clerecía llega a ser tan blandos y consentidoras. Esta es la propuesta de Satanás. De volverse consentidor y volverse volando. ¿En esta edad? ¿En esta hora? ¿En esta edad? Es algo que el predicador debe entender que no es la hora para eso. Pero dice el clérigo o el predicador en esta hora. Está llegando a ser tan blando y tan consentidor. Como algunos viejos abuelos con sus nietos. Ahora esa unción. De viejo abuelo chocho. ¿Dónde está? En los púlpitos. Es Satanás buscando hacer. ¿Ve usted? Al predicador. Un abuelo. Un abuelo que los nietos. Que es la iglesia. Hacen lo que sea. El que debería ser el que defiende el evangelio. El que haga que se respete a Dios y hace su palabra. Se vuelve un consentidor de primera. ¿Qué clase de policía sería? Si él está encargado. Tú te encargas de esa zona. Estas dos, tres cuadras ahí. Y luego llega a ser que esa es la zona más corrupta. Más inmoral. De más ladrones. De más todo. Pero si ahí está ese policía. Entonces ¿qué significa? Que él. Es uno de ellos. Él está consentiendo eso. Él está teniendo. Porque si él fuera un buen policía. Lo primero que haría. Limpiaría su zona. Donde le han encargado. Que se haga respetar la ley. ¿Caso nos dijo el profeta. Pastores limpien su iglesia. Y el profeta dice. Nos ha dado con qué. Limpiarnos con qué. Ser esa novia que se ha preparado. Nos ha dado los recursos. Pero la creencia. Llegando a ser. Dice un montón de abuelos. Con viejos abuelos. Con sus nietos. Con sintiendo. Yo. Yo entiendo. Por lo que usted pasa hermano. Sé que es difícil. Entiendo cuando alguien cae. ¿Ve? Por eso que lo volvemos a levantar otra vez. Para que vuelva a caer de nuevo. Y otra vez lo levantamos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? La vida cristiana no es un juego. El problema es que en la mente se ha metido el pensamiento equivocado. El concepto errado de lo que el cristianismo es. El cristianismo es la institución más alta. Más sublime. Más gloriosa. Que existe en todo el universo. Por lo tanto debe usted operarse. Con esa altura de lo que ella es. En esa realidad de lo que ella es. Entonces encontramos esas cosas. Todo lo que ellos hacen. Todo lo que hace la iglesia. Dice. Ah todo esto está perfecto. Todo está bien. Entonces dice. Ha dicho mucho que Dios es un buen Dios. Dios es un Dios tan bueno. ¿Cómo sirve el tema? Que ellos tratan de hacer a Dios simplemente como un abuelo consentidor. ¿Ven ustedes? Pero él no es así. Él es un padre. Y un padre de justicia. De corrección. Y amor siempre es correctivo. ¿Ven? El amor corrige. No importa cuánto duele. Él corrige. Una madre verdadera corrige a sus hijos. Y un padre verdadero corregirá. Pero ustedes se vuelven blandos consentidores. Y permiten que hagan lo que quieren. Y todas esas cosas. Aleluya. ¿Se da cuenta las cosas como deben ser? Entonces. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios bueno. Es que el pastor tiene amor de Dios. ¿Eh? Oh de verdad este es un pastor. Porque él de verdad es comprensivo. Entiéndete esa cosa. Este es de la odisea. No requiere cualquier clase de ministerio. Por eso Dios nos envió un abuelo chocho. Nos envió un profeta. Aleluya. 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 Entonces. Miremos esta realidad. Hagamos claro. Es sencillo y simple. Pero poderoso. Sabiduría contra fe. Mensaje. Sabiduría contra fe. El párrafo 63. El párrafo 63. Ahora. Vemos el mal enfoque. De hacer Dios un abuelo chocho. Un consentidor. Dios es un Dios bueno. ¿Cómo se le enfoca? Como uno que es consciente. Que tolera todo. Que permite todo. Es el enfoque de un Dios bueno. Oh hermano. De verdad que uno falla. Cae. Y tanta. Pero que bueno es Dios. Dios es muy bueno conmigo. Es el concepto de la gente. Error. Mire lo que significa un Dios bueno. Mire el concepto que la gente. Satanás reparte. Ahora miremos. Lo que es el Dios bueno. En los párrafos 63. Del mensaje de sabiduría contra fe. Él es un Dios bueno. ¿Cierto? Él es un Dios bueno. Escuchen. Y de la única manera. Que yo puedo confiar. De que Él es un Dios bueno. La única manera. De que puedo confiar. De que Él es un Dios bueno. ¿Cómo saber de que Él es un Dios bueno? ¿Cómo estar seguro que es un Dios bueno? La única manera. De que yo puedo confiar. Que Él es un Dios bueno. Es que Él se quedará. Con su palabra. ¿Cómo nosotros vamos a recibir el tema de un Dios bueno? ¿Por qué sabemos que es bueno? Porque siempre cumplirá su palabra. Siempre cumplirá sus bendiciones. Pero también sus juicios. Si Él dice su palabra. Y luego no cumple. Entonces ya no hay forma de que Él sea un Dios bueno. Un Dios bueno no es un consentidor. No es un Dios que dice. Si comes mueres. Pero bueno ya comiste. Ahora que vamos a hacer. Eso no es un Dios bueno. La única manera. Dice el profeta. Que yo puedo entender que Él es bueno. Es que Él siempre se quedará. Con su palabra. Observe. ¿Cómo pueden ustedes esperar? Dice que yo sea verdadero. Cuando no soy verdadero. Que yo sea una verdadera persona. En que ustedes pueden confiar. Porque si yo les digo una cosa. Y hago algo más. Mi palabra es muy inestable. Si yo les digo una cosa. Pero luego actúo diferente. ¿Cómo pueden ustedes confiar en mí? No. Él dice eso. Pero. Si Él dice. Porque la vez pasada también dijo eso. Entonces eso. Quita la fe. Eso trae incertidumbre. La única manera de que Dios es bueno. Es porque Él nunca miente. Lo que ya habló. Lo va a cumplir. Por eso Josías. Ese águila que voló en el abril del libro. Él entendió. Dios es un Dios bueno. Y lo que aquí dice. Que va a condenar. Lo va a condenar. Él entendía. Que el juicio es inevitable. Porque Él veía. Que la gente ha transgredido. Su palabra. Y Él sabía. Que Dios. Cumple su palabra. Entonces. Ese era el águila que voló allá. En los días del abril del libro. Entonces nosotros tenemos que volar. En cada tema. Hacia el entendimiento correcto. Hacia el enfoque correcto. ¿Ve? Observe. Si yo le digo una cosa. Y hago algo más disto. Si mi palabra es muy inestable. ¿Ve? Escucha esto. Solamente. Lo que lo hace a Él. Un Dios bueno. ¿Ve? O sea la serpiente. Dice un Dios bueno. Pero le da un enfoque errado. ¿Cuál es el enfoque al final? Un abuelo. ¿Con los hijos? Sí, sí. Sí, sí. Con Pedro. Con Ananía no toleraba. No, ahora es diferente. Es que los tiempos han cambiado. No es un Dios bueno. Si Dios ya no actúa como su palabra dice. Ya no es un Dios bueno. Porque el profeta dice. Solamente lo que lo hace a Él. Un Dios bueno. Solamente lo que lo hace a Él. Un Dios bueno. Es porque Él habló la palabra. Y nosotros tenemos que vivir. Por esa palabra. Es la única manera que lo hace Dios bueno. ¿Qué significa un Dios bueno? Nos dio su palabra. Y nosotros. La única manera de que Él sea bueno con nosotros. Es que hagamos lo que Él dice en su palabra. No hay otra forma de que sea bueno. La gente malentiende bondad. Piensa que es consentimiento. Consentir todo lo errado. Eso ya no sería un Dios bueno. Porque sería un mentiroso. Dice. No hagas porque mueres. Pero de ella no importa. Está bien. Y la Biblia muestra. Que de verdad Dios cumplió sus advertencias. Desde sus primeros hijos. Cuando recibimos el pensamiento de la serpiente. Pensamos. Dios lo ha dicho. Sí. Dios dice que si fallo. El joven dice. Uy. Si yo fallo. Si caigo. Pero Dios es un Dios bueno. Además. ¿Cuántos han caído? Y se lanza en ese mundo. O la jovenidad dice. Bueno. Ya arreglamos. Usted arreglará con el pastor. Que es un abuelo chocho. Usted arreglará con la iglesia. Que tienen esa munción de abuelos. Pero con su palabra. Con la palabra de Dios. Y para que Dios. ¿Ve? Hermano. Tolere hoy el verdad. Él tiene que pedirle perdón. A todos los que no lo toleran. En toda la Biblia. Tendría que cambiar su palabra. Ya no sería Dios. Porque si Dios. Dijo el profeta. Falla en una de sus palabras. Ya no es mejor que un hombre. La desgracia es tan grande. Tras de leer la palabra de Dios. Solo que nuestra mente. Cuando es inundada. Por el pensamiento de la serpiente. Del diablo. Pensamos que. El amor es consentidor. Entonces dice. Solamente lo que lo hace. El Dios bueno. Es porque él habló la palabra. Y nosotros tenemos que vivir. Por esa palabra. Porque no solo de pan vivir el hombre. Sin más de toda palabra. Que sale de la boca de Dios. Que procede de la boca de Dios. Entonces. Dios. Tiene. Dios. Tiene. Que quedarse. Con esa palabra. Y eso. Es lo que lo hace a él. Un Dios bueno. ¿Te da cuenta el mal entendimiento? Ya son un Dios bueno. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué es un Dios bueno? No. Me consiente de todo. Pero eso no es el entendimiento verdadero. ¿Por qué Dios es un Dios bueno? Para que sea un Dios bueno. Él tiene que quedarse. Con lo que dice. Su palabra. Y esa es la única manera. De que a él lo hace un Dios bueno. Fuera de eso. Él no es un Dios bueno. ¿Te da cuenta? Ese es el entendimiento correcto. Por eso la unción. Hoy día va a quebrar. Va a podrir los yugos. Que nos unen con el entendimiento. En nuestro entendimiento. Tenemos a veces. Estamos enyugados a la serpiente. Estamos enyugados al diablo. En nuestro entendimiento. Acerca de las verdades de la Biblia. Pensamos que Dios nos va a consentir. Sí. Pequeña cosa. Él me la tolera. Pequeña. Ya después arreglo. Pero la unción correcta va a venir. A ungir nuestros ojos. Para iluminar nuestro entendimiento. Para quebrar y podrir ese yugo. De entendimiento errado. De ver. Errado. ¿Te da cuenta? No voy a pensar. El entendimiento errado. Ah después arreglo. No puede. Ah hermano. Pero el pastor. Él lo arreglará. Pero. Para que Dios. Piénselo. Tiene que quebrar su palabra. ¿Te da cuenta? Que Dios dijo. Está bien. Ya. Dijeron que no van. Listo. Quedan fuera. Señor. Pero perdónalo. No perdónalo conforme a tu dicho. Pero entró uno. Solo entró de esos. Y uno. Todos están en el infierno. Solamente el juicio se detuvo. Nada más. Se prolongó un tiempo. Nada más. Su muerte. ¿Te da cuenta? Es glorioso. Nos gusta. A mí me gustan estas cosas. Entonces podemos tener confianza pues. Si no. Si hoy cambia. Y mañana. ¿Qué? 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 ¿Qué cosas más sucederán? Si él consiente todo. ¿Qué más vendrá? Pero cuando entendemos. No. No puede cambiar. Nada fuera de su palabra. Él no puede moverse. Entonces dice. Entonces Dios tiene que quedarse con esa palabra. Eso es lo que lo hace a él. Un Dios bueno. A Dios es un Dios bueno. ¿Por qué? Entonces ya puede responder la respuesta correcta usted. ¿Por qué es un Dios bueno? Porque él. Él no puede. Salir fuera de su palabra. Él tiene que quedarse con su palabra. Eso es lo único que lo hace a un Dios bueno. Ahora. Estoy en el 64. Ahora bien. Si él dijera. Mire, mire. Si él dijera esto. Dice el profeta. Si él dijera. Bueno. Bueno. Les dejaré pasar esto. Ya les paso. Ya también te paso ese error. Y también dice. Les permitiré hacer esto. También te permito hacer esto. Te paso. Bueno. Bueno. Dice. Eso está bien. Bueno. Yo me cambiaré aquí. Bueno. Pues dice. Él es un comprometedor. ¿Ven? Entonces él no es Dios. Si él se compromete. Si él falla. Ya no es Dios. Es un comprometedor. Un consentidor. Ya no es Dios. Bueno. Está bien. Está bien. Te voy a pasar. Te voy a pasar por esta. ¿Ya? Pero no lo vuelves a hacer. Ya no es Dios. Si él hace eso. Es un comprometedor. ¿Qué bueno es la palabra? Él es solamente un hombre ordinario. Si él hace eso. ¿Se da cuenta? Y Dios ya empieza a decirse a consentir. Solamente es un hombre ordinario. Mentiroso. ¿Ve? Él tiene que quedarse con su palabra. Él tiene que quedarse con su palabra. Él tiene que quedarse con su palabra. Él dio su palabra de la manera más justa. Más perfecta. Más perfecta. Más exacta. Y no solo eso. Ha dispuesto el maestro. El guía. Para que nuestra relación con él. No sea quebrada. Porque sabía que iba a venir. Ataque del enemigo. ¿Ve? Entonces la única manera de ser bueno. Es que no miente. Cumple lo que dice. Y no cambia. Los tiempos no lo cambian. Bajo ninguna circunstancia. Él es bueno. ¿Cierto? Para ser un Dios bueno. Él tiene que quedarse. Con su palabra. Eso. Pone a Dios. Pone a cada hijo. Porque si permitiera. Dice a este cometer adulterio. ¿No? Ya, ya. A este lo permite cometer adulterio. Y a este otro le permite beber un poquito. Y a este otro le permite mentir un poquito. Y a este otro le permite robar un poquito. ¿No? ¿Qué clase de iglesia? ¿Qué clase de Dios? Ya también te permito. Te permito. Entonces va a haber un problema. Hermano allá. Porque Caín mismo va a decir. ¿Y a mí? ¿Por qué no me permitiste? ¿Por qué me dejaste con la marca? Y los sodomitas van a reclamar. ¿Ah? Y cada uno de los que recibieron juicio. Y a Saúl va a reclamar. Ni siquiera mis lágrimas. ¿Viste? Nada. Y Balam. Y todos ellos. Su profeta dice. Piénselo. Porque la gente piensa. Dios es un Dios bueno. Sí, hermano. Uh, yo caigo. Pero después me levanto. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. No. No. Él dejó de ser bueno para permitir esas cosas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Ah? ¿Se da cuenta? La institución del cristianismo es la más alta. Es donde no entra ninguno. Cuando usted decide entrar al cristianismo decide. Nunca fallar. Nunca salir. Porque es la nave espacial. ¿Dónde puede caminar fuera de la nave? Se desintegra. Usted entra ahí. Y es tan glorioso, tan perfecto bajo el liderazgo de él. Claro. Porque tanto maestro denominacional bombardearon la mentira por años. ¿Ve? Dando el concepto errado de un Dios bueno. Entonces la gente va y hace cosas erradas. Un poquito. No, no. Completamente. Robo un poquito. Miento un poquito. Me embriago un poquito. ¿Ve? Un poquito del mundo. Voy un poquito a las discotecas. Voy un poquito a las modas. Un poquito nomás de modas del mundo. Recuerde hermano. Usted pudiera quedarse en la iglesia después de eso. Ya de nada vale. No queremos engañar. No queremos engañar. Por eso en cada tema. En cada tema queremos ir al significado que Dios colocó en el corazón de este séptimo ángel. Nos gustaría que hubiese sido otro. ¿Pero qué es? Dios. Dios. Escogió revelar su palabra en su manera que él decidió. Y nos gusta porque exactamente cuadra con su palabra. Entonces dice. Pero si él permitiera a este adulterar. Cometer adulterio. A este beber un poco. A este mentir un poco. A este robar otro poquito. A este puede hacer esto. Puede hacerlo otro. Y entonces. Me sujeta a mí a una regla para entrar. Fíjense. Creyentes en esta hora luchando. Esforzándose. Pagando un precio. Los otros haciendo lo que les da la gana. ¿Dónde está el chiste? Le permite a este hacer lo que quiere. Y a mí me sujeta a una regla. Y a mí me sujeta a su palabra. Entonces el profeta dice. Ve. Él tiene un camino. No dos, ni tres, ni cuatro. Él tiene un camino. Y todos los que entran. Entran por esa puerta. Estrecha la puerta y ancho el camino. Estrecha el camino. Y el profeta dice. Para probar estas cosas que él está hablando. Para probar estas cosas que él está hablando. Él va a tomar la escritura de Apocalipsis. Él dice. Nada inmundo entrará allí. ¿Qué escritura está leyendo? Apocalipsis. 22. 21 primero. Porque él dice en Apocalipsis. Dijo. Estoy en párrafo 65. Malos hechiceros estarán fuera. Leamos Apocalipsis 21. Porque esas son las escrituras. Que el hermano Branca está tomando. Para mostrar. Que Dios no es consentidor. No va a dejar entrar a cualquiera. Solo hay un camino. Hay una puerta. ¿Cómo entrar? Gloria al Señor. Cuando ve usted. Estamos bajo la esfera del Espíritu. Uy. La gente dice. Uy que difícil. Ja hermano. No insulte a Dios. Difícil es hacerlo errado. La vida cristiana es lo más glorioso que hay. ¿Cuándo se hace difícil? Cuando la mezclamos. Cuando queremos un Dios consentidor. Va a ser muy difícil. Porque no la vamos a encontrar. Por más que clamemos por ese Dios consentidor. No existe. Solo va a venir el diablo. Personificando que es Dios. Para dar el menú del día. Por eso Satanás tiene éxito. ¿Cuándo Satanás tiene éxito? Cuando convence a la gente. Que Dios es un Dios consentidor. Entonces recién Satanás tiene éxito. Porque él se presenta. Como ese Dios. Pero si es un Dios que no consiente. Satanás no puede. No puede operar así. Entonces dice. Apocalipsis 21.7. El que venciere. Heredará todas las cosas. Dios será su Dios. Dios será mí. Esta escritura. Está tomando. Verso 8. Pero los cobardes. Los cobardes. Recuerde. Esto la gente está pensando. Que es la entrada allá. Allá al final. Pero cuando el profeta. Está tomando esta escritura. Está mostrando. Que es la entrada al cristianismo. Dice. Pero los cobardes. Los incrédulos. Los abominables. Los homicidas. Los fornicarios. Los hechiceros. Los idólatras. Todos los mentirosos. Tendrán su parte. En el agua que arde. Con fuego y sufre. Que es la muerte. Segunda. ¿Se da cuenta. Donde está colocando. Estas cosas. ¿Sí? Aleluya. Luego. Luego decía. En el. En el final del párrafo. 64. Él decía. Nada inmundo. Entrará allí. En el cristianismo. Eso es Apocalipsis 22. Eso es Apocalipsis 22. Vuelve a decir. El verso 12. He aquí. Yo vengo pronto. Mi galardón conmigo. Para rengombensar. Dice. A cada uno. Según sea su obra. ¿Se da cuenta. Dios nos introduce. En el cristianismo. Pero nuestros hechos. ¿Ven? Laborando. Actuando. Todos. Laboraron. Abigail. Laboró. Obró. Ruth. Obró. Rab. Obró. Los guerreros gentiles. Rebeca. Todos. Obraron. Eso los hizo entrar. Oh hermano. ¿Y qué de Pablo? Que dijo. Nes por obras. Claro. Nes en cuanto a la salvación. La salvación está pagada. Gratis. Pero se requiere. Ve usted. Una actitud. Correcta. Hacia ese salvador. Mire ladrón en la cruz. Habló bien de él. Dijo. Estarás conmigo. Entras tú. ¿Ah? Porque lo que uno siembra cosecha. Porque lo que quiere. Que se haga contigo. Haz tú con él. Entonces en Apocalipsis 22. Todo dice. ¿Ve? Miguel ladrón conmigo para comenzar a cada uno según sea su obra. El verso 13. Soy el alfa y la omega. El principio, el fin, el primero y el último. Bienaventurados. Los que lavan sus ropas. Para tener derecho al árbol de la vida. Eso no está hablando de las ropas naturales hermano. Está hablando del corazón. Está hablando del entendimiento. Está hablando de los objetivos, de los deseos, del estímulo, del ánimo. De todas esas cosas. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Para tener derecho al árbol de la vida. Lo cual es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios según Ezequiel 36. Era lo último que entraba a escena. En la persona. Lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Y para entrar por las puertas de la ciudad. Más los perros están fuera. Los hechiceros. Los fornicarios. Los homicidas. Los idolatres. Y todo el que ama y hace. Mentira. Aleluya. Entonces. Decía en el párrafo 65. De sabiduría contra fe. En Apocalipsis. Él dijo. Más los hechiceros están fuera. Los fornicarios y los perros y demás. Pero bienaventurados los que guardan todos sus mandamientos. Para tener derecho al árbol de la vida. Es Apocalipsis 22 que acabamos de leer. ¿Sí? Ahora eso lo hace a un Dios bueno a él. Porque nos enseñó cómo entrar. Nos enseñó los requisitos. Y recuerde. Cuando mucha gente no va a entrar. ¿Por qué? Porque recibe la mentira. De que Dios es un Dios bueno. Pero de la manera equivocada. Un consentidor. Piensa que fallando allá. Fallando acá. Igual va a entrar. Para que entren así. Dios tendría que dejar de ser bueno. Tendría que ser injusto. La única manera de ser bueno. Es que. Nunca mienta. Diga siempre la verdad. Y esa es su palabra. Nunca va a operar contrario a ella. Que tremendo. Entonces dice. Correcto. Hay un camino. Y ese es Dios. No lo razone de otra manera. Dice la iglesia romana. Dice. Observe. Es en los días del profeta. Lo mismo va a encontrar aquí usted. La iglesia romana dice. Nosotros somos la iglesia. Observe. Mire. Esta Biblia ni siquiera es digna pues. La Biblia. Poco interés. Poco protagonismo. Entonces dice. Ahí había. Dice un obispo. El obispo Shin dijo. Tratar de vivir con ella. Con la Biblia. Ahora. Era como caminar a través de aguas lodosas. La Biblia. La Biblia. Como que me hagan lodosas. Que no. Ni de vez por donde estás caminando. Es muy complejo. Muy difícil. Es imposible. Demasiado difícil. Eso era. Lo que hablaban en los días del profeta. Un desacreditar. De la palabra de Dios. Entonces el profeta dice. Ven. ¿Cómo van a hacer ustedes? Entonces Si él está bien Si ese sacerdote está bien Entonces la Biblia está mal Pero la Biblia está bien Y él está mal Ahora ¿Qué van a decir ustedes? Si la palabra de Dios está bien O el Obispo Shin O es la Biblia O no solamente dice el Obispo Shin Sino el reverendo tal El doctor tal Mucha gente estaba Considerando que la palabra Pero hermano La palabra dice Si está bien Pero Dios es amor Dios es un Dios bueno Pero mira lo que dice Si está bien Pero Dios es bueno Desacreditando a la Biblia Aseparando a Dios de su palabra Es triste ¿no? Entonces dice ve El doctor fulano de tal Al final del párrafo 66 Dice ahora Bien ¿A quién le van a creer ustedes A Dios o a ellos? Decisión Lo mismo En los días del profeta Estaban predicando gente Bajo la unción del diablo Enfatizando Ve usted que la Biblia Es muy difícil Que en realidad No significa eso Que la gente Que quiera vivir por ellos Como entrar en aguas lodosas Que van a perderse En el camino Y tanta cosa Pero hay un profeta Diciendo Fuera de las verdades de la Biblia Dios no es un Dios bueno Entonces dijo ¿A quiénes le van a creer? ¿A ellos o a la Biblia? Lo mismo aquí El mismo énfasis Usted tiene que escoger A quién creer Dios ya dejó Su palabra Es el único camino No hay más Por eso que al reunirnos Es para que nuestro entendimiento De esas verdades Que han sido distorsionadas Por líderes ¿Ve usted? A través del púlbito Pero Dios En su gracia En su amor Nos ha traído El entendimiento correcto En el mensaje Y estamos mostrándolo acá José Le pedí el párrafo 67 Bueno dice realmente No lo quiere decir De esa manera Dicen ellos El profeta dice Quiere decir exactamente De la manera Que está escrita Pues esa es la Mentira Es la primera mentira Del diablo Él le dijo a Eva Realmente no quiere decir eso Dios dijo que moriría No, no, no No quiere decir eso ¿Cómo vas a morir? ¿Acaso no es bueno Dios? ¿Acaso Dios es legalista? Hoy día llaman legalismo A lo que la palabra dice ¿Ya que vas a morir? ¿Ah? El profeta dice Eso le dijo a Eva Le dijo realmente No quiere decir eso De cierto dice Dios es muy bueno Para hacer eso Le dijo Tú no morirás Eso es lo que se le predicó Pero ellos murieron Y ellos morirán Cada vez Tienen que alinearse Con la palabra ¿Se da cuenta? Entonces Cuando miramos Este tema hermano Ve Y nosotros Entendemos La realidad De estas cosas ¿Por qué cree Que la gente No busca Alinearse con la palabra De Dios Como debería Y como la Biblia Relata que lo hicieron Los de la Biblia Porque la mente No cree Que Dios Es un Dios bueno Pero de la manera correcta Con el entendimiento correcto De que Dios Es un Dios Que ha dicho Su palabra Y no va a mentir Y no va a consentir Nada Sea de quien sea Que sea diferente A la Biblia No va a consentir Cuando la gente Descree esa cosa Ve Y toma la mentira Entonces ellos Empiezan a reposar No luchan No se esfuerzan Porque piénselo ¿Cómo va a ser allá? Oh hermano Muchos que podemos Haber viajado Esforzándonos Apoyando Algunos hasta Económicamente Y todo por el estilo Y al final Ser rechazados No tenga el concepto Equivocado de Dios No piense No piense de Dios Lo que él no es No acuse a Dios De cosas tan malvadas Pensando que él Es un consentidor Pensando que él Es un abuelito chocho Y que los nietos Hagan lo que hagan No, no, no No piense a Dios Mal de él No piense mal de él Porque si usted Piensa mal de él Pues eso va a cosechar Entienda Él no puede Obrar fuera de su palabra Él quiere bendecirlo A usted Pero dentro de las reglas De su palabra Él quiere operar A favor suyo Pero dentro de las reglas De su palabra Él quiere glorificar La vida eterna En usted Pero es por la regla De su palabra Él quiere glorificar Su nombre Él quiere glorificar Lo que es La vida cristiana Pero bajo la condición De su palabra Entonces Cuando nosotros Recibimos ese entendimiento Correcto Entonces Entendemos No hay salida Hay que alinearse O perecemos Entonces viene El interés De como hacerlo Entonces recién Viene el interés Porque como es que José tuvo éxito Porque la gente No se interesa Ve usted En ese como Porque debiera Estar más avanzado El pueblo de Dios Porque a veces Pensamos que nada más Ve usted Piénselo Por eso hay muchas formas De evaluarnos De ponernos el termómetro No es si estamos avanzando No es si estamos Reuniéndonos O teniendo culto O transmitimos Es cuanto la palabra de Dios Puede fluir de usted Y tener efecto Es cuanto usted Tiene planes Para la palabra de Dios Es cuanto en su corazón Ve usted cada día Hay decisiones Más y más firmes De caminar hacia adelante Con la palabra de Dios Es cuanto Dios Empieza a hacer de usted Un árbol con fruto Donde la gente Puede comer Y disfrutar Y estar bajo La frescura De ese árbol Si Entonces El entendimiento Errado Ha traído Ve usted Una atmósfera Errada Un contentamiento Fuera de la realidad De Dios Entonces Entra la soberbia Ah yo puedo hacer Lo que quiero Y Dios es un Dios bueno Me deja hacer lo que quiero Ese es el mundo De hoy día Pensamos que ese es amor Dejar a los hijos Que hagan lo que quieran Porque si no es papá malo Mamá mala Si Entonces pensamos Como yo dejo a mis hijos Hacer lo que quiere Lo que ellos quieren Entonces Ah si Dios es conmigo Dios no es un Dios Que nosotros estamos caídos En una condición errada Obramos como no debemos Obrar Actuamos como no debemos Actuar No La verdad es la verdad Uno debe pararse De la manera correcta Por la palabra de Dios No puede hacer las cosas Diferentes Y esperar a la aprobación De Dios Si Por eso es Hermano Que Muy poca gente Subirá en el rapto Las advertencias De la Biblia Pero Dios prometió Esta unción de águila Esta unción Del cuarto ser viviente Con un ojo tan poderoso Con alas tan poderosas Con hechos Tan impresionantes Como vimos ayer De Abigail Pero con un ojo tan fino Para ver estos temas Que no satisfacen Que Naval va a estar En desacuerdo Naval dice No quiero nada con eso Naval en nosotros El líder errado El jefe errado Que no va a querer Ser justo con David Que no va a querer Ser justo con Dios Que va a pensar de David Lo que no le conviene pensar Que piensa de David Que es cualquier siervo Que está huyendo Escapándose Por rebelde Porque no se sujeta A la autoridad De su amo Saúl Piensa mal de David Nosotros pensamos mal Del real David La palabra de Dios Jesucristo Pensamos que Él es un consentidor Pensamos que Él es lo que no es Por eso que no le damos Lo que Él Se merece Pero en esa hora Había un entendido Que empezó a hablarle A Abigail Que no debería Hacerse así Con David Lo mismo hoy No debemos pensar De Dios De cualquier manera No debemos pensar Que el pueblo de Dios Que a Dios Se le sirve De cualquier manera Que el pueblo de Dios Es cualquier clase De pueblo Porque la Biblia No dice así Porque la Biblia Dice el que venciera Yo seré su Dios Y él será mi hijo Y cuando usted Ve esas cosas Y toma Piénselo Tenemos toda la opción Tenemos toda la oportunidad Pero mucha gente Decidirá operar Como naval Mucha gente Pensará No le debo nada A David Y querrá disfrutar Todo lo que David En realidad Ha trabajado Para él Sin hacer partícipe A David Él querrá trabajar Él querrá sacar A David fuera de escena Bien Mucha gente hará igual Querrá una vida cristiana Porque la serpiente Está ofreciendo Esa unción Para que nuestro entendimiento De Jesucristo Sea el equivocado De que él es lo que no es No es un consentidor No es un abuelo chocho Y los predicadores No son abuelos Consentidores tampoco No son Pero el diablo Los tiene En esta hora Y esa es la desgracia Más grande Que le puede pasar A una persona Queremos caminar Queremos caminar Con predicadores Que no nos consientan Desde el púlpito Que ataquen Al diablo En cada esfera De nuestra vida Queremos Predicadores Que nos infundan Fe Hacia lo que Nos conviene En nuestra relación Con Jesucristo Y queremos Compañerismo Con cristianos Que estén dispuestos A la palabra De Dios En la esfera Real Queremos cristianos Que no se comprometan Con el pecado En la esfera De ellos mismos Que no se consientan A sí mismos Y que no consientan A su alrededor Queremos un compañerismo Real Serio Firme en esta hora Porque es una hora Muy sagrada Muy sublime No es cualquier Labor No es cualquier Camino No es cualquier Desafío El que hemos asumido Es el reto Más grande Es el desafío Más sublime Más glorioso Cristianismo En esta hora Es el desafío Más glorioso Es posible Caminar Bajo la condición De Dios Pero se requiere Desde la predicación El compañerismo De usted Se requiere Seriedad En ello Dios no es consentidor No es un abuelo chocho Un Dios bueno No significa Un consentidor No señor Según la palabra De Dios Es uno Que juzga Las cosas Por su palabra No queremos Que nos toleren Eso no es amistad Eso es Satanás Falla nomás No te preocupes Oh Dios Está ahí hablando Tantas palabras bonitas Mire lo que pasó a Eva Acaso esta novia No va a oír lo mismo Que el diablo Dio hijo allá Pero esta le va a mostrar No quiero oír esas cosas Esta le va a mostrar Quiero oír la verdad Sabe Que hay resultado Traspasar la palabra De Dios Aleluya Entonces Eso es lo que El cristiano busca Realidad Fíjense Si no vamos a caminar Como saqueo Él sabía Lo que la palabra De Dios decía Y quería hacerlo Pero no podía A Dios le dio A él El privilegio De compañerismo Con su esposa Porque su esposa Fue discípula De Jesús Y ella empezó A cambiar Su realidad Ella empezó A ver usted A vivir La vida cristiana Que honraba El ministerio De Jesucristo Y él empezó A darse cuenta Bajo el ministerio De Caifás O de cualquier sacerdote En el cual Él estaba No podía Vencer No podía Vivir la vida Correcta Pero empezó A un deseo Quiero encontrarlo A él Quiero verlo ¿Por qué? ¿Qué necesidad tenía? ¿Tenía necesidad De dinero? ¿Tenía necesidad? A ver usted Oh Soltero Voy a Voy a buscarlo a él Para unirme a su iglesia Para buscar novia Era casado Tenía necesidad De autoridad Tenía necesidad De salud Estaba sano ¿Se da cuenta? ¿Pero qué deseaba? Quería vivir Lo que sabía Que debería vivirse Quería actuar En lo que sabía Que la palabra De Dios declaraba Lo mismo hoy A veces nada más Nos acercamos a Dios Nos ponemos más serios Con Dios Cuando empezamos A descubrir Que tenemos necesidades La unción del águien Nos hará volar En alto En deseos De alinearnos En cada área Con la palabra de Dios Él deseaba eso Y Jesús le dijo Está bien Porque Dios No puede responder A aquello Que no estamos buscando Le dijo ¿Cuál era la respuesta Que tú estás buscando? Dijo Que yo entre a tu casa ¿Cuál es la respuesta Para nosotros? Usted lo puede ver hoy Difícil Un Dios bueno Porque de la manera Que el diablo Lo presenta Un Dios bueno Todo el mundo Lo quiere y lo abraza ¡Ah! Un Dios bueno Me consiente Gloria al Señor Sí ¿Cuántas veces fallas Hermano? Él sigue ahí ¿Cuántas veces transgredes? Pero él ¡Ah! Qué bueno Pero cuando presentamos Según la Biblia Un Dios bueno Según el mensaje Un Dios bueno Que no puede Quebrar una sola De sus palabras Con nadie Que no puede Ser consentidor Con nadie Es ahí donde La gente medio Que se cobarda Pero si usted Sincero Usted empezará A desear esa realidad ¿Y sabe cuál es la salida? Es necesario Que hoy pose en tu casa ¡Aleluya! Pero para que él venga Arregle su casa Trabaje con la palabra de Dios Limpie su corazón Lave su corazón Dele la bienvenida a él Porque sólo él En su casa Va a traer a escena Las acciones Los resultados Conforme su palabra Lo declara Saqueo Exactamente Dijo Voy a hacer lo que la ley dice Si he robado Si he estafado Alguien cuadruplicado Y la mitad de mi bien Es a los pobres La ley Decía que debería hacer eso Cada israelita Pero No lo podía hacer Porque pensaba Que según el sacerdote Siempre esa plaga Fue desde el Edén Y en toda generación Y para todo mensaje Ese tema Satanás nunca lo ha soltado El tema de un Dios bueno Tratando de enfocar A la gente Que falla nomás Él te consiente ¿Cómo vas a morir? Si estás en la iglesia En el Santo Edén En la Santa Iglesia Pero la novia Bajo la opción del águila Vuela más alto que eso Ve más alto que eso Es águila volando Para mirar muy arriba Las verdades de Dios Por más que el diablo La maquille La haga ver Lo que no significa Pero el águila Va a ver La verdad de ello Y va a entender Ya sé por qué Dios Es un Dios bueno Él no consiente No puede irse Contra su palabra A mi favor No puede irse A mi favor Fuera de su palabra No señor No puede irse Contra su palabra A favor de nadie Aunque Satanás Venga y me diga Mira pero David falló Abraham falló Y este falló Y este falló Sé perfecto Dijo él Oh hermano Es difícil Pero sabemos La llave Se la dio a saqueo Es necesario Es necesario Que yo entre a tu casa Date prisa Le dijo Acelera hermano Lava tu corazón Como Les mostramos Aquí en el mensaje Con la palabra de Dios Esbecios Capítulo 5 Que era Que era el abacro La palabra de Dios En vosotros Le leímos eso Por eso es que nos movemos En la palabra de Dios Por eso Que haga lo que haga Invierte en la palabra de Dios Su tiempo Su esfuerzo Su economía Para oír la palabra Para leer la palabra de Dios No se detenga en eso Lo único que puede lavarlo Para que él pueda entrar en usted Para que no solamente sea con usted En usted Porque él no va a entrar en un vaso sucio En un corazón sucio Y si él no entra No podemos nosotros Obedecer su palabra Permítame leerle Una vez más Ezequiel 36 Aleluya Ezequiel 36 Decía aquí El verso 26 Os daré Bueno Desde el 24 En el proceso Os tomaré de las naciones Os recogeré de todas las tierras Y traeré a vuestro país Esa es la primera fase Lo saca de la religión Hace la palabra Pero luego esparceré sobre vosotros Agua limpia Es lluvia de enseñanza Seré limpio de todas vuestras inmundicias Y de todos vuestros Ídolos Os limpiaré ¿Se da cuenta? La limpieza Entonces os daré un corazón nuevo Y pondré espíritu nuevo Dentro de vosotros Cuando la limpieza empieza A tomar lugar Empezamos a entrar En una atmósfera diferente Un gusto diferente Ahora queremos estar Alrededor de la palabra del Señor Entonces Os daré un corazón nuevo Y pondré espíritu nuevo Dentro de vosotros Os inquietaré De vuestra carne El corazón de piedra Y os daré corazón de carne Ahora dice Verso 27 Y pondré dentro de vosotros Mi espíritu Y Haré Cuando el espíritu entra ahí El sello de Dios El guía ¿Ve? El espíritu santo Entra en nosotros Entonces Dice Haré Que andéis En mis estatutos ¿Se da cuenta? Y guardéis mis preceptos Y los pongáis por obra Cuando Jesús El espíritu santo Jesús entró A la casa de saqueo Entonces saqueo Podía andar En los estatutos de Dios Guardar la palabra de Dios Poder en obra La palabra de Dios Pero hubo un proceso Hubo un proceso De limpieza ¿Se da cuenta? La palabra de Dios Empezó a ver El efecto en la palabra Y el profeta dice Ahí estaba la esposa Y la hablaba Y él sabía que era así Y empezó a entrar En esa atmósfera De la palabra de Dios Ahora deseaba Obedecerlo La palabra de Dios Avance en logros Primero quiere conocerlo Quiere saber El siguiente proceso Quiere obrar Quiere actuar Ya no quiere quedarse Con las manos cruzadas Como esta mujer ¿Ve? Abigail El águila volando Volando en acciones Volando a traer provisiones Para encontrar Y satisfacer La necesidad de David Oh hermano La necesidad De que la verdad Sea puesta en escena Es grande Porque mucha gente Está siendo infectada Por el enfoque errado Acerca de temas Bíblicos Temas escriturales Pero no tiene Por qué ser así Si hemos recibido Un mensaje Que consume El misterio de Dios Trae luz Y entendimiento Correcto Si El punto es Que hay una unción Poderosa Que trae contentamiento Y se une Y tiene aliado ¿Ve usted a quien? A la esfera del espíritu A la esfera de los sentidos Donde tiene Satanás Su torre de control La esfera de Naval El terco El testaludo El que no quiere Honrar a David El que escucha La palabra Yo si la ve difícil Pero si Usted tiene un alma Oh hermano Y esa era la esfera De Abigail En ese hogar Ella si quería Respetar Si quería honrar Pero tuvo que hacerlo Ve usted Bajo una unción Que lo elevó Más allá De Naval Lo mismo Tiene que venir Una unción Que no se eleve Más allá De Naval La esfera de los sentidos La esfera del razonamiento La esfera del negativismo Cuando nos hablan De una vida cristiana gloriosa Lo vemos difícil Pero viene el diablo Y nos propone Lo más difícil Que es adulterio Fornicación Inmundicia Fallar Ay si no lo ve difícil Pobres Debiluchos espirituales Con entendimiento Depravado Cuando debiera Hacer lo contrario Cuando viéramos Que difícil fallar Anda Ofrece esas cosas A otros Cuando debiéramos Estar atentos A las propuestas De Dios En esta hora Satanás está llevando Más allá Del sentido común A su gente Pero Dios también Está llevando Más allá Del sentido común A su pueblo Aleluya Unos al infierno Siendo jalados Por el diablo Otros siendo jalados A la gloria Por el Espíritu Santo ¿Se da cuenta? Entonces Que tremendo Podemos ver Estas claves Como es que Saqueo Logró vencer Logró vencer Lo que no podía Nadie Podrá poner en acción La palabra de Dios Sin Jesús En ellos Usted es esa casa Donde él debe entrar Y no lo puede ofrecer ¿Por qué no entra? No le puede ofrecer Una casa sucia No Permítame leérselo De nuevo Para animarlo A trabajar En estas cosas Aleluya El mensaje De las bodas Del cordero Cuando entendemos Como debe ser Como él Si él debe entrar Para producir eso Un Dios bueno Recuerde Porque es bueno No puede ir Más allá De su palabra No puede Él transgredir Su palabra A favor de nadie De nadie Si cuando el pecado Estuvo con Jesús La ira de Dios Se soltó sobre él Ni siquiera Porque era Jesús Oh hermano David falló Y se da cuenta Lo que le pasó Hermano Moisés falló Se da cuenta Lo que le pasó Por más que le lloraba Moisés déjame entrar Señor por favor Ya cállate Le ¿Se da cuenta? Ve En cada área Pequeños errores Dios no toleró No ¿Ha cambiado? Pues no Entonces ¿Cómo nosotros Podemos poner en escena La palabra de Dios? Vivir la palabra de Dios Poner en escena La palabra de Dios Es el logro más grande El protagonismo De la palabra de Dios ¿Qué se requería? Ve usted Déjame entrar en tu casa Saqueo Y la Biblia dice Ahora No Saqueo No es obligado Quiere hacerlo Y puede hacerlo Y decide hacerlo En otro tiempo Yo la mitad De mis bienes Oh hermano Tal vez ni un plato De comida podía invitar Le dolía No podía Tal vez quería Y sabía Pero no podía Ahora dijo La mitad de mis bienes Que tremendo Su entendimiento Se desbloqueó Ahora sabía ¿Ve? ¿Qué es la mitad De mis bienes? Dios me puede dar más ¿Ve? Él entendía esas cosas Fuera de eso Ve usted Uno es tratado Y esclavo De la prisión Del mundo visible De la situación económica Como decían los hermanos Y empezamos a sacar cuentas Hoy estoy gastando Mucho al mes En pasajes Por ir a congregarme ¿Eh? Pero piénselo Los hermanos Vemos Gente llegó Hoy invierte en su fe En compañerismo Y todo por el estilo No tienen menos que antes ¿Sí? Y pudiéramos Estar en mejor realidad Solamente Hay una unción Buscando hacernos contentos Y conformes Oh hermano Pero anhelamos Anhelamos Verlo a usted Realmente ¿Usted cree Que son más dignos De disfrutar Aquella gente Allá en En la esfera Esos del mundo Esos millonarios No Si hay alguien Que es digno De disfrutar De la novia De Jesucristo Porque Él puede dar más Y mejor Que nadie En la esfera visible Y en la invisible Pero algo está pasando Que impide esa cosa Y es ahí Donde queremos Dios Danos Cómo acceder Y golpear En ese punto exacto Y luego Oh hermano Es como escarbar Y escarbar Hasta llegar a un punto Donde el agua Empieza a salir Es lo que estamos buscando En la palabra de Dios No creemos Que esos temas Van a quedarse Fuera de escena Tendrán efecto La palabra de Dios Nunca volverá vacía Traerá resultados Queremos ver un pueblo Que disfrute a Jesucristo Que sea feliz Con el Evangelio De Jesucristo Y está prometido Y mientras los días Van pasando Digo el prometo Usted vigile Lo que va a ir sucediendo Con los que avanzan Las acciones de hoy Son el resultado Del mañana Toda siembra Tiene una cosecha Aleluya Entonces Aquí vimos Cómo es Que tomará lugar Este corazón limpio Barra 83 De las bodas del Cordero Usted no puede decir Mire Yo pertenezco A las asambleas Pertenezco A la cuadrangular O cualquier iglesia O la del nombre De Jesús O al tabernáculo Fulano de tal Lo que sea Usted no puede entrar A través de alguna De ellas Dios lo llamó Como un individuo Eso es lo tremendo Individualmente Individualmente Usted 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 y Dios Oh hermano Incluye a Dios En su casa Entonces dice Y usted es el que Tiene que limpiarse Por cuanto Él está tomando Un pueblo De los gentiles Por amor De su nombre Su novia Los gentiles Esther se limpió Ella misma Ella limpió Su corazón Eso es lo que Ella limpió Y eso es lo que La iglesia necesita Una limpieza De corazón Como limpia uno Su corazón Hermano Blanjan Lavados con el lavamiento Del agua De la palabra Por medio De la sangre De Jesucristo Parra 85 Esther purgó Su corazón Delante de Dios Y se acercó Con un corazón Manso y humilde La iglesia Que va a ser la novia De Cristo Recuerden Esther rehusó El adorno mundano Ella llevó El espíritu En su corazón Para ir ante el rey Y la mujer hoy día Dice la iglesia Que cree Que va a entrar Porque tiene Más miembros Porque es el grupo Mejor vestido Ella Que tiene La organización Más grande O la iglesia Más grande De la ciudad Ustedes van a Errarle un millón De millas Y ustedes están Dependiendo de eso Porque que es De lo que se trata Un espíritu dulce Benigno Y reverente A la palabra De Dios Eso es lo que se requiere Lavados con el lavamiento Del agua De la palabra Escuche Y la palabra La palabra Y la palabra En usted Y la palabra En usted Es un Lavacro La palabra En usted Es un lavacro Y la iglesia Necesita un lavamiento Un lavamiento Del evangelio completo No es un lavamiento Parcial Un lavamiento Del evangelio completo Lavado De hechos Nuevas Criaturas En Cristo Jesús Recuerde Estas cosas Hermanos La palabra De Dios Es lo que Puede lavarnos Nada más Cuanta suciedad Ha habido En cuanto a este tema En cada uno De nosotros Pero se da cuenta Como la palabra De Dios Puede lavarnos De ese mal Entendimiento Es lavar Nuestra fe Cuanta mugre Sale Donde esta esa limpieza En el mensaje En la palabra De Dios Pero eso es un culto El tiempo se va Se agota Ya tenemos que cortar ¿Y cuántas cosas Más sucias Creen que estamos Todavía en nuestro Pensamiento En nuestra mente Si usted decide Y busca la palabra De Dios Para alabarse ¿Para qué buscamos La palabra de Dios? La gente dice Si piensan Para llenarse De conocimiento No queremos ser limpios Queremos ser lavados Y no hay otra forma De ser limpios Hasta que la palabra De Dios Este en nosotros Porque Él No va a venir A casa sucia Y cuando Él Entra en nosotros Entonces estaremos Oh hermano Hagaré Entonces Cuando coloque Dice Un espíritu nuevo En vuestro corazón Entonces Haré que andéis En mis palabras En mi mandamiento Así que La pongáis Por obra Ese es el logro final No solamente Ovidores Pero hacedores ¿No es ese nuestro anhelo? No solamente Queremos ser ovidores No solamente Queremos ser favorrones Queremos llegar Al final del camino Queremos llegar A la meta No queremos correr Parte del camino Si vamos a esforzarnos Que sea Por llegar a la meta Por llegar al objetivo final Va a haber obstáculos Pero decida Anhele Piensa en ello Oh hermano No suelte la palabra de Dios De día y de noche Medite en ella Léala Estúdiela Tome sus notas Cresca en ella Hasta Hasta que la palabra de Dios Logre su objetivo final Lavarlo Completamente Entonces Entonces Él establecerá Su reino En usted No es cuán limpio Somos afuera O cuándo Blanchamos la ropa No hermano Es el corazón Tan limpio Y tan blanchado Que debe estar Y eso no lo lava Ninguna Ninguna detergente Natural Solo hay una cosa Que lava El corazón Que lava Ve usted el mundo invisible La palabra de Dios Y lo necesitamos Porque fuera de eso Dios No va a estar a nuestro favor Quebrando ninguna De sus escrituras No Él estará a nuestro favor Siempre y cuando Nosotros seamos que No cobardes Para la palabra de Dios Si No miedosos No temerosos No transgresores No como el perro Vuelve su vómito Que va a ser de nosotros Gente decidida Que va a ser de nosotros Ve usted Como Piénselo Así somos nosotros Inestables Así hemos sido infectados Por esas opciones Hoy decimos Si mañana nos animamos Estamos infectados Por esas cosas Pero que va a ser De nosotros Gente firme No dijo No dijo Dios A Jeremías Te he hecho Dijo como Un muro de bronce Algo que no se puede Ve usted temblar Si Lucharán contra ti Pero no te vencerán Quien hizo De eso Dios Dios La palabra de Dios Puede hacer De usted eso Gente constante Firme No estrellas erráticas No una caña sacudida Por el viento La palabra de Dios Lo único que puede lograrlo Y usted Se le ha dado La palabra de Dios Para que lo coma Coma el libro Aleluya Coma el libro Come el libro Amarga No importa Coma También es dulce Oh hermano Pero el objetivo final La palabra en usted Y cuando la palabra en usted Entonces Es necesario que profetices Pueblos Pueblos Tribos Lengua Naciones Aleluya Gloria al Señor ¿Se da cuenta? ¿Cómo puede un tema Uno malentenderlo? ¿Ve? Y nosotros podemos estar Cuanto manchados En nuestro entendimiento Por falta de que nosotros Pensamos que entendemos ¿Cómo? Confrontémonos Cada día con la palabra de Dios Limpiemos Lavemos Nuestro entendimiento Minuciosamente Porque en algún momento Nos van a preguntar No queremos dar Una respuesta equivocada No queremos ser malos testigos Queremos ser gente de verdad Se requiere un trabajo Minucioso Se requiere seriedad En la fe Hay resultados Aleluya Pero se requiere esa seriedad Entonces Piénselo ¿Ve? Dios es un Dios bueno Ah sí, no importa ¿Ve? Él consiente todo Él tolera Él permite Sí, hermano Piénselo Aún predicadores Que se paran a decir Sí Dios permitió que falles Que adulteres Para que puedas Acercarte más al Señor Para que puedas buscar a Dios ¿Eso? Piénselo ¿Ve? Y a veces le predicamos a la gente Le predicamos a la gente De 20, 30 años del mensaje Le predicamos una predicación De evangelismo Una predica de evangelismo A la gente que nunca conoce a Dios Cierto No importa lo que hiciste Raab No importa lo que hiciste No importa cuántos maridos tuviste ¿Qué puedes vencer sin la palabra de Dios? ¿Qué podías vencer? Samaritana Sin la palabra de Dios Jesús nunca la iba a condenar Porque el profeta dice Dios sabe que puede vencer Pero ahora Gente que ya tiene Tiene con qué vencer Tiene compañerismo Tiene un lugar Tiene el mensaje Tiene la Biblia Y que ahí quiera operar Como que no conoce el evangelio ¿A quién va a engañar? ¿A quién? Solo a sí mismo El predicador se engaña a él Y a la gente que quiere ser engañada ¿Sí? Esta es la hora más sublime La hora máxima Esta es la hora de los acabados Del super edificio de Dios Es donde toda ranura Tiene que Todo tiene que quedar bien Terminado Toda pintura Todo bien Mientras están construyendo Ah no importa Ya por ahí Con el enlucido Cambia Ya arreglas eso El otro Con la pintura Ya arreglas eso Ya con la cerámica Arreglas Pero ya está Todo acabándose Ahora con qué arreglas Ahora ya tiene que quedar bien ¿Qué es la hora de más adelante? No ahora Que todo tiene que quedar bien Es la hora final Le tocó a usted Los acabados Pues ¿Qué? No le ha tocado hacer las bases Ni las paredes Esta edad Esta novia Le tocó hacer el acabado final Donde ya no hay nada De detalles cerrados Que tiene que quedar Aleluya Tenemos que entender El día que vivimos El tiempo Que nos ha tocado vivir Para no fallar Al blanco Por eso Movernos con ese entendimiento No vamos a querer Hacer el acabado Igual como Como si estaban Haciendo las bases O solo las paredes Bueno ya Al que vive Lo arreglará ¿Se da cuenta? No es así No es así Esta es la hora De la mente de Cristo En su pueblo Tal como estuvo en María En su vientre En la novia Está en su mente En la primera venida Vino al vientre De la virgen En la segunda venida Viene a la mente De la virgen Aleluya ¿Por qué? Para que ella sepa Lo que debe hacerse Con la palabra de Dios Aleluya Esa es la realidad Gloriosa Para que ella sepa Vea usted Que a él Se merece honra Que él es la jefatura Que él es la cabeza Que él es el Señor Ese es el enfoque Con el que tenemos Que reunirnos Seguro que si consulta Con Nabal Le va a decir Que no hay nada Para David Seguro que si consulta Con su razonamiento Con su propio sentir Oh hermano Que difícil la predicación Seguro que Nabal Habla así Eso ni sorprendernos Ya Pero examine por adentro Busque por adentro Por algún lugar Por algún rincón De su vida Hay una Abigail Que puede volar Aleluya Puede volar En sabiduría En entendimiento En visión Aleluya En un lenguaje profético Puede volar En hechos En acciones En favor del real Y verdadero Rey Gloria al Señor Esa es la verdad De la palabra de Dios Aleluya Nunca Ve usted Dar crédito al enemigo Esa es la verdad Si Señor Por eso hermano Ve Oh el cuarto ser viviente Si Es una unción Para mirar Cada tema De la manera correcta Porque Hay Todas las verdades Casi todas las verdades De la Biblia Satanás Lo ha enfocado mal Y lo predica Pero con un enfoque errado ¿Acaso no predica el bautismo? Si predica el bautismo En el nombre del Padre Eje Espíritu Santo Si lo predica Pero así lo malo hace Que se quede ahí Con la Forma de títulos Pero los apóstoles Vinieron y predicaron El bautismo En el nombre del Padre Eje Espíritu Santo Si Pero En el enfoque correcto ¿Cuál era el nombre? Jesucristo ¿Se da cuenta? Pero Satanás Predica cada tema El bautismo La unidad Todo, todo lo predica Pero con un enfoque Equivocado Porque quiere que ver Que usted reciba Su fe Errada Para que no tenga La fe correcta Y de esa manera No puede agradar a Dios Y si usted no agrada a Dios Piénselo ¿Qué va a pasar? Pero si usted no agrada a Dios Hermano Si usted agrada a Dios Oh hermano Dios por usted ¿Quién contra usted? Es real el cristianismo Solo que no está accesible A cualquier perdedor Siempre son héroes De la fe Gente que se rebusa A vivir como animalito Nacer, crecer, reproducir Sin morir Gente que quiere Entender Que tiene un origen Hay un creador No quiero vivir inconsciente De que recibí Los brazos que tengo Recibí los ojos que tengo Recibí la boca que tengo Recibo el aliento que tengo Y vivo en una tierra Que tiene que tener un dueño Gente con entendimiento No como animal ¿Se da cuenta? Entonces sus acciones Hablarán de ello Dios proveerá Los recursos Porque todo está diseñado ¿Ve usted? Para Que la palabra de Dios Haga funcionar Todas las cosas Porque Todo fue creado Por él, para él Y por medio de él Subsiste todo ¿Cómo podemos sacar Fuera de ese La palabra de Dios Y hacer de Dios Un consentidor? Dios bueno ¿Un consentidor? No Dios bueno es uno Que nunca pondrá Nunca quebrará Su palabra a favor de nosotros Nunca Por eso es bueno Y nos gusta Que sea así Porque ya sabemos Lo que fue Lo que es Y lo que siempre será Entonces eso nos da Opción de confiar Plenamente En esa calidad En esa realidad De Dios Aleluya Entonces es un tiempo Glorioso hermano El que Dios Nos permite ¿Ve usted? El tiempo que Dios Nos permite Vivir El tiempo que Dios Nos permite Operar Vamos a tratar De cortar ahí Gloria al Señor Y bueno Dios permite Continuaremos Mañana Recuerde El tema De un Dios bueno Vamos a Vamos a ponernos de pie Para agradecer al Señor Aleluya Gloria al Señor Vamos a orar Que Dios lo bendiga A todos nuestros hermanos Aleluya En el nombre de Jesucristo Señor Queremos agradecerte Por tu bondad Señor Por tu amor Por la cual Permites que Nuestros ojos Sean enfocados En las verdades De tu palabra Que pueda Señor Impactar nuestro corazón Iluminar nuestro entendimiento Y crear la expectativa En nosotros Saber que nos estás llamando A una vida Señor Única Sin igual Realmente fuera de este mundo Fuera del pensar De este mundo Del desear Del entender De este mundo Padre Pero es posible Y porque tú eres capaz De hacerlo Pero eres tú Quien lo va a lograr Por lo tanto Te necesitamos A ti En nuestra casa Saqueo Lo entendió Y lo buscó Y lo halló Por lo tanto Señor Que eso sea Nuestro entendimiento En esta hora Y busquemos Esa realidad Señor Y venga y cena Padre En el nombre De Jesucristo Señor Confiamos en ello Y te agradecemos Padre por todo Confiando Señor De que tu palabra Siempre Será bienvenida En el corazón De tus hijos Entonces tu espíritu Tomará su lugar Y traerá luz Y entendimiento Enseñales a Señor De una manera Señor Personal De una manera Señor Tan clara Tan específica Para cada uno De tus hijos Que ilumine Su entendimiento Señor Y que pueda crear Señor La expectativa Y también Señor Un gran deseo Un gran anhelo De verte a ti Señor Entrando a sus vidas Viviendo Quedándote Disfrutando su estadía En sus vidas Padre Oh Señor Como David tenía planes Para una gran casa Para el arca Que eso sea Señor Los planes de cada creyente Para tu palabra En esta hora En el nombre de Jesucristo Nos recomendamos a ti Señor Suplicando Que bendigas cada uno De tus hijos Padre Y que nos des el entendimiento A cada uno Para saber Señor Como entrar más allá A esa espera Donde tú eres agradado Entonces Padre Nuestras súplicas Y todas nuestras adversidades Señor Quedarán fuera de carrera O quedarán fuera de escena Señor Oh Padre Eso es lo que anhelamos Para que nuestro tiempo Sea completamente enfocado En agradarte En adorarte Señor En servirte a ti Padre En el nombre de Jesucristo Gracias por todo Señor Amén Dios los bendiga Gracias por ver el video